Dices que me quieres porque soy tan buena Dices que me quieres porque soy sincera Dices que me quieres porque no, doy miedo Pero te advierto, yo no soy santa en el amor Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, ni me gusta el sermón Me gusta el baile, la comía y el danzón Y bailo quebradita con la banda, sí señor Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Y yo jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tú tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que mala soy Dices que me quieres porque doy respeto Y que para ti no represento un reto Dices que me quieres porque soy tan quieta Pero te engañas, yo tengo mañas en el amor Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, ni me gusta el sermón Me gusta el baile, la comía y el danzón Y bailo quebradita con la banda, sí señor Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Y yo jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tú tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que mala soy Yo no soy santa, me gusta el vacilón Sí, sí, sí Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, ni me gusta el sermón Me gusta el baile, la comía y el danzón Bailo quebradita con la banda, sí señor Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Y yo jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tú tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que mala soy Bailo quebradita con la banda, sí señor Bailo quebradita con la banda, sí señor